La 97. Conferencias de Karol Tix. 25 de agosto de 1997. Conferencia 1. Los movimientos del no hacer son sutiles pero muy potentes. Producen un efecto de disonancia, una interrupción del flujo habitual de nuestra conciencia. Son paradójicos. Por ejemplo, tumbarse para moverse. Cuando nos tumbamos, nuestro cuerpo entra en un estado de adormecimiento. Cuando nos levantamos nuestro cuerpo se pone alerta. Los pases del no hacer explotan la fuerza que nos mantiene unidos. Cuando se trabaja con campos de energía hay que actuar con cuidado y atención. En una fracción de segundo aparece un estado de adormecimiento. Úsalo. Don Juan les hacía realizar los pases desnudos. Karol decía que en su mente el no hacer y la vergüenza iban juntos. La memoria del aprendizaje del no hacer estaba atada en ella a esas emociones extremas. Las mujeres son practicantes perfectas del no hacer. Pero hablar sobre ello les resulta difícil. Los hombres, sin embargo, disfrutan hablando sobre el proceso mediante el cual pueden alcanzar el océano del conocimiento. Las mujeres ya están allí. Cuando todos los escombros de nuestra vida desaparecen, entonces el no hacer encuentra su significado. Estos pases son como una llave energética. Permiten a uno entrar dentro de otro nivel vibratorio. A la vez uno descubre que existen seres cuyo nivel vibratorio es diferente al nuestro. Cuando Carlos pasó a través de esa vibración se encontró a sí mismo en otro mundo. En esos momentos la pregunta ¿Quién soy yo? Es en verdad una pregunta obsesiva. El no hacer es una interrupción en el flujo de la conciencia. Incluso, aunque sólo se produzca durante una fracción de segundo tiene un efecto asombroso sobre la unidad de uno mismo. El orden establecido de la conciencia es el hacer. El no hacer debe ser provocado e introduce un elemento disonante en la vida ordinaria para interrumpir el flujo de la conciencia. La conversación es un hacer. Sin embargo, el hacer de hablar por teléfono es diferente del hacer de las conversaciones cotidianas. El hacer de escuchar por teléfono es también diferente. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Realizamos inventarios. Las personas sólo se escuchan las unas a las otras en términos de sus propios inventarios. La raza humana podría dar un salto gigantesco hacia adelante si aprendiésemos cómo escuchar lo que se está diciendo en un momento dado. Los brujos intentaron realizar los no haceres de los haceres de nuestro mundo. Los inventarios se colapsan bajo la fuerza de nuevas ideas que alteran su importancia. El inventario es la mente. Haz los pases LNT a MNT. Pon tu intento en la relajación. Los no haceres golpean sobre la fuerza central que mantiene nuestro ser unificado. 25 de agosto de 1997 Conferencia 2 El precio que los guerreros deben pagar por estar al servicio de la energía, es el de pasar por crisis de identidad. Parte del viaje incluye la necesidad de cruzar, como mínimo intentarlo, un campo energético. Referente a este viaje, Carlos dijo. No podemos pensar que viviremos para siempre. Hagámoslo. Los movimientos del no hacer deben ser interiorizados. Es un hecho energético que los pases entran profundamente en la corriente de conciencia disponible para el hombre. Nuestro nivel de conciencia actual no llega ni siquiera a la altura de los tobillos. La conciencia superior se encuentra en los límites de nuestro cuerpo luminoso y no disponemos de inventario para ella. Agitando y haciendo rizos en la corriente de la conciencia, algo se para. No se trata de un desplazamiento del punto de encaje, sino más bien un adormecimiento que permite la posibilidad de nuevas respuestas. Los pases están diseñados para producir una parada energética. Paradójicamente uno siente que se mueve más deprisa en vez de parar. La incapacidad de escuchar es la constante del hombre moderno. El no hacer le permite a uno parar, para escuchar a los demás, para estar en calma. Los pases del no hacer inciden en el flujo de energía que se encuentra dispersa en los centros vitales. La nueva oleada de energía que uno obtiene puede sentirse como una distorsión. ¿Cómo aprovecharla? Parece que como resultado, los practicantes pueden volverse más egocéntricos si no continúan realizando pases. Tendemos habitualmente a reforzar la idea del yo. Gran parte de la energía que obtenemos de los alimentos es usada para reforzar nuestro sentido de existencia. La acidez de estómago nos mantiene vivos. Los pases mágicos aumentan en verdad nuestra energía, pero no es ese tipo de energía que puede usarse para el reforzamiento del ego. Los pases producen calor. Es importante comprender que el cuerpo no está haciéndose más fuerte. Lo que está ocurriendo es que aquellos centros que estaban sin energía comienzan a despertar. Los pases del no hacer deben realizarse muy cuidadosamente. No quiera comerse el mundo. La paciencia es la clave. Existen dos diferentes estilos de realizar los movimientos de brazos en conjunción con los centros vitales, el tradicional y el nuevo. El golpe energético que ambos proporcionan es el mismo. La libertad. Pregunta. ¿Pero qué pasará con mi yo? Respuesta. Nunca hemos pensado que podamos vivir para siempre. Simplemente hazlo. 26 de agosto de 1997 Precaución. No se sobresfuerce ni física ni mentalmente. Actúe moderadamente. Debe realizar con constancia los pases del no hacer. El tiempo, el océano oculto de la conciencia determinará lo que sea necesario. Los chamanes no piden favores. Saben que el océano proveerá. Ellos no tocan su mundo. Exige disciplina, un esfuerzo escrupuloso, trabajo duro y un propósito inflexible. La intención decidida de ser libre. Libre para mutar a otro aspecto. Los mundos presentan en sí mismo un desafío. Uno camina mutación tras mutación hasta que se extiende más allá de sus propios límites. Porque no necesitamos a Don Juan. En esencia no necesitamos a nadie. Lo único necesario es apuntar a la dirección correcta. Después de siglos de lentitud, uno debe desear con un pequeño esfuerzo la libertad. Para ser libre de uno mismo. El día que eres libre de ti, ese día encuentras a tu verdadero yo. El universo es un eterno desafío. Donde quiera que estés hay un depredador listo para desafiarte. El universo requiere una respuesta impersonal a ese desafío. El universo establece por lo menos tres tipos de pruebas. Orgánicas, inorgánicas y tercera atención. A través de ellas el universo se hace consciente de sí mismo. Los berujos no se quedan enganchados al pasado. Todos hemos sufrido abusos de una u otra manera. Pero podemos elegir apretar nuestros cinturones y afrontar el universo. Los berujos mutan porque el universo facilita su cambio. Ellos no mueren, arden en su fuego interno. El no hacer produce una interrupción en tu yo. Lo que hagas con esa interrupción es tu propia responsabilidad. El no hacer no es sin embargo ninguna extravagancia. Está conectado con la fuerza vibratoria que nos mantiene unidos. Algunas de las bromas y payasadas de los berujos en el linaje de don Juan, eran una respuesta al adormecimiento creado por los pases del no hacer. Carlos tenía un blog de notas donde pudo clasificar los no haceres de estos berujos como brillantes, buenos o ridículos. Don Juan y sus cortes habían olvidado los pases del no hacer hasta la aparición de ellos cuatro. Pero es entonces cuando los recordaron y comenzaron a practicarlos de nuevo. Se sintieron entonces como si hubiesen sido coceados por una mula. Toda su importancia personal desapareció. El intento de estos pases es la sobriedad. Por lo tanto no hay que tenerlos miedo. 27 de agosto de 1997 Estas son algunas de las observaciones realizadas por Carol como un preludio al teatro del infinito. La disonancia cognoscitiva es una interrupción del flujo de energía en nosotros. El cuerpo llega a un estado de parada. La transformación que sigue es un no hacer chamánico. El teatro del infinito es uno de esos no haceres. Carol se introdujo a sí misma como Prunella Fitzmoritz. No quedaba una sola parte de su anterior yo. Ella había sido completamente transformada, de la misma forma que un número entero se transforma en fracción y su unidad se ve desmedrada para siempre. El universo contiene dos tipos de energía. Inanimada, práctica. Animada, consciente de sí misma. La variedad de criaturas existentes representan millones de experimentos conscientes de sí mismos, surgiendo del infinito y volviendo al él. El arte de los chamanes es darse cuenta de que ellos son parte del infinito, para hacerse conscientes de sí mismos tal como el universo lo es. El infinito es el proveedor de la conciencia, por lo que un viaje al infinito no es un viaje personal. Don Juan enfatizaba lo sublime en el hombre. Durante el teatro del infinito, la predominancia del yo es suprimida. Únicamente existe entonces la conexión con el infinito. El teatro ha existido a lo largo de 27 generaciones de Nahuales. Fue formalizado, tal como existe hoy, hace tres generaciones. Fue representada una corta historia de cómo se encontraron el Nahual Luján y el Nahual San Sebastián, y entonces, algunas de las series descubiertas por ellos fueron presentadas por los rastreadores de energía y los elementos. El miedo al infinito mueve el punto de encaje de los espectadores durante la representación del teatro del infinito. Se habían tomado precauciones para evitar cualquier daño a ninguno de los presentes. La historia comenzó y...